Por mis venas no corre sangre, sino música, y eso es de ustedes. El maestro Alfredo Gutiérrez sin duda ha sido una de las inspiraciones más grandes para todos nosotros, las nuevas generaciones. La única riqueza que yo poseo es la inspiración, la música, ese don que Dios me ha dado. Una emoción grandísima y que quiero darlo todo, que a veces hasta pienso que necesito más para entregarle todo. Como una persona que no traicionó su estilo, como una persona que fue fiel a sus seguidores, a su pueblo, muy correcta en todo, porque la música es eso, la música es para llevar amistad. La música no es de pelea, yo como una persona que con la música entregó todo. Yo he aportado lo que Dios me ha dado, todo lo que Dios me ha dado. Yo he sido un privilegiado de Dios, de Jesucristo, por algo en mi tocayo. Yo siento que le he dado todo a mi público y todavía tengo muchas cosas más para darle. Tocar bastante acordeón no es ser el mejor, no es tocarlo ni más rápido, ni no. Es darle la carencia que es y que lo que uno toque le llegue a la gente, la gente lo sienta. Las nuevas generaciones no se apoderan de nada porque el que se apodera de todo es Dios. Si ellos no logran trascender, como hemos trascendido los grandes jugulares, es porque Dios no ha querido. Entonces yo les aconsejo que se entreguen a Dios, que cuando compongan una canción, que cuando toquen un acordeón, cuando canten, piensen en Dios, que Dios les va a corresponder. Les vamos a lanzar algo nuevo al estilo de lo de siempre, porque no voy a cambiar mi estilo porque grabe cosas nuevas.